I may not always love you, but long as there are stars... Ah, Internet es una reverenda mierda. Gente amargada, pululando por las redes sociales para encargarse de destruir cada ápice de tus pasiones. Gracias a bonitas interacciones que van desde la natural ironía en la que vive el internauta, hasta espoilearte tus juegos favoritos, insultarte, amenazarte o desearte algún tipo de muerte horrible para que así acabe tu miserable vida. Eso, por supuesto, cuando no se está discutiendo si el videojuego es arte, si es cultura, si nos hace violentos o si es para niños. Como sabréis, yo me muevo como pececillo en el agua por las polémicas de Internet. Me gusta el fino arte de la pesca. Lanzar el anzuelillo y esperar que todos los internautas piquen y me digan de todo. Y me hace feliz porque estoy muerto por dentro. Pero últimamente, dentro de este amor-odio del que vive Internet, estoy notando ciertos desgastes. Porque sí, Twitter es un pozo de toxicidad, Instagram es narcisismo puro, nadie entiende muy bien TikTok. Y tu streamer favorito es una persona horrible. Aún así, me gusta creer que antes podíamos plantear cosas, hablar de asuntos interesantes. Y cada vez se me hace más tortuoso porque incluso por salud mental, aunque uno pase de puntillitas por ciertos temas, se convierten en el núcleo y en motivo de desprecio absoluto. Y uno tiene unos límites. Aunque me niego a pensar que es la única cara que tiene esta industria. Porque yo sé que hay una más amable y bonita. Y yo, como cada visible de Internet, quiero traeros un poquito de luz. Demostraros que Internet no solo es ese lugar ponzoñoso y nihilista en el que borcar nuestras frustraciones, sino que videojuegos e Internet pueden brillar y traernos épocas de paz, de amor y de reconciliación. Porque Kingdom Hearts es luz. La pandemia no solo nos dejó a un montón de magufos que creían que los espiaban y los manipulaban a través del 5G. Todo esto mientras comparten cada cosa que hacen en redes sociales. Sino que también nos vimos obligados a vivir en Internet. Fuimos durante un tiempo auténticos ciudadanos de Internet. Y en ese momento ocurrió el que para mí es uno de los episodios más bonitos de esta industria. El lanzamiento de Animal Crossing y de Dura Eternal. Fue una época bonita porque dos mundos completamente distintos se dieron la mano. Principalmente por sus diferencias. Teníamos a Doom, un juego ultraviolento, instintivo, sangriento, con música industrial, mientras sacaban nuestras habilidades para destruir todo a nuestro paso, convirtiéndonos en la amenaza más peligrosa del infierno. En las noches más aciagas me levanto con unas sonrisas porque sé que vivo en el mismo momento y lugar en el que se ha estrenado Dura Eternal. Pero mientras eso ocurría teníamos otro lanzamiento más simpático. Animal Crossing New Horizon era lo contrario. Relajado, colorido, simpático y exento de toda esa agresividad. Excepto lo que podía sentir por este cabronazo y su pesetanismo. Maldita rata capitalista, algún día nos cobraremos nuestra venganza. Pero Internet hizo de las suyas y vivimos nuestro Barbieheimer antes de que este término siquiera sintiese. Vivimos la amistad de Canela y Dungay. Los memes nos dejaron uno de los capítulos más bonitos de esta comunidad. De estos dos lanzamientos surgieron canciones, imágenes y hasta Bethesda se sumó a la fiesta. Nintendo pasó tres kilos. Es lo que tiene que tu empresa, la dirían tres señores japoneses centenarios. Internet puede ser bueno porque el videojuego puede trascender de sus medios y darnos lo que siempre estuvo destinado a darnos. Riqueza social. Sé que a veces uno es incapaz de ver lo positivo en un medio que está obsesionado por cagarse encima, pero por cada movimiento tóxico nace uno positivo. Los juegos de From Software no son solo la cuna de cierto elitismo en los videojuegos, sino que siguen siendo una corriente social sana y bonita con cada lanzamiento. Gracias a Dark Souls, el término lore ganó tanta fuerza que prácticamente todo el mundo lo usa en esta industria. Pude vivir durante el lanzamiento de Dark Souls como se iba construyendo lo que hoy en día muchos consideran el canon. Nos dejaron a personas como Only Afro, los videos de Muska, la serie de los logios del consumer, Power Bazinga, Batividia. Y el fenómeno llegaría a su punto más álgido con el lanzamiento de Elden Ring. Porque fue una locura muy bonita ver a todo el mundo esperando un juego que en su día nació como un nicho. Y Elden Ring no solo nos trajo a gente a la palestra como pino pinísimo, y el let's play de Chusso Montero, que es una de las cosas más locas, más maravillosas que he visto. Porque tanto él como el resto estamos pendientísimos a las cosas que él descubría. Y esto no ha parado de ocurrir. Ya sabéis que me encanta Helldiver 2. Cuando tengo tiempo me reúno con Pazo y Eric y nos ponemos a repartir democracia como buenos Helldivers. Pero esto ha sido posible gracias a internet. Cuando salió Helldiver 2 en los eventos de Sony no me interesaba una mierda. Me parecía un shooter en tercera persona genérico al que no le haría ningún caso. Pero gracias a que Playstation España me animó a probarlo y a la fiebre de internet, descubrí uno de los mejores lanzamientos de 2024. Y lo digo sin ninguna pizca de broma. Os juro de corazón que mi nueva afición antes de dormirme es ver memes de Helldiver 2. Que si escenas épicas con Song de Rammstein. Que si fallos que provocan la muerte del equipo. Que si momentos dramáticos, gente roleando, memitos maravillosos. Se ha formado una cultura alrededor de Helldiver 2 muy bonita. Y como ya os dije en un vídeo, a mi Helldiver 2 me hace muy feliz. Y me hace tan feliz que un amigo mío me ha regalado un casco de Helldivers. Los memes han trascendido al juego y ahora forman parte de él. La gente defiende la democracia autogestionada del juego asesinando a los jugadores que insinúan que la supertierra puede ser un estado fascista. El propio creador del juego suele actuar como un altavoz del ministerio de la verdad. Censurando información confidencial dentro del juego para así seguir la coña. Pero es que ha llegado un punto en el que nosotros ya usamos un lenguaje propio en el juego. Por ejemplo, cuando acabamos las misiones y saltamos dentro de la nave, lo llamamos el Democratic Jump. Si a Pazo le apetece unas nueces mientras juega a Helldiver 2, la llamamos la Democratic Nuts. Y para pedirnos partida, nos mandamos mensajes donde simplemente ponemos democracia o D. Porque la D solo puede significar una cosa. Y me gusta reivindicar esta cara más benevolente y empática de internet porque a veces sí que entre tanta mierda se impulsan cosas buenas. Baldur Gate 3 funcionó muy bien en su early AC, pero es el éxito que es hoy día gracias a los memes del oso, los fanarts, los cosplays o la inmensa vorágine de gente que intenta follarse a Starion. Un RPG clásico ha acabado siendo un éxito de masa porque la gente se ha sentido identificado con sus personajes, con su variedad de tonos, etc. Ha hecho que gente como yo, que jugó de pasar a los dos anteriores, siga jugando a Baldur Gate 3 porque se lo merece. Porque detrás de todos esos memes hay un auténtico juegazo. El boca a boca siempre ha sido lo mejor para impulsar lo bueno. Es cierto que la usamos como el culo la mayoría de veces, la verdad. Porque sí, porque es infinitamente más atractivo atacar que alabar algo. Todos usamos nuestro pequeño altavoz para darle demasiada voz al idiota de turno. Pero también hemos sabido valorar la calidad. Yo sé que os meto Metal Gear Rising hasta la sopa. Pero es que literalmente Metal Gear Rising es lo que es hoy gracias a internet. Los memitos, las bromitas, las chanzas, son la salsita que salvaron a Metal Gear Rising. Y le han dado la fama que le arrebató los prejuicios. Cuando lo jugué me encandiló. Por eso ver que Rising recibió el cariño que se merecía es una de las cosas bonitas que me hacen creer en la comunidad. Y estoy seguro de que tenéis muchísimos más casos en mente y que os invito a que me lo refresquéis en la caja de comentarios. Y si dejáis una suscripción estaría... Fetén. Quedémonos, o al menos defendamos, este internet. El que se va a plagar de teorías locas de Final Fantasy VII Rebirth. Los muchos memes que están surgiendo de Dragon Dogma 2. O lo bonito y triste, por otra parte, que va a ser jugar a Sandland después de la muerte de Akira Toriyama. Los videojuegos son sociales. Hablar de ellos, opinar, reírnos, crear. Es una parte tan fundamental como la de cualquier apartado de un videojuego en sí. Para mí, reunirme con mis amigos cuando nos acabamos un juego y hablar de él tomando algo, es algo que seguimos haciendo cuando la circunstancia lo permite. Pero hasta vernos, lo comentamos a través de las redes sociales. Y yo me dedico a esto porque necesitamos seguir hablando de lo que nos gusta. Y que incluso lo que no nos gusta sirva más para enriquecernos que para separar y destruirnos. Un mundillo al que llegamos para pasar buenos momentos no debería de convertirse en algo donde la gente lo pase mal. Un medio que está hecho para que juguemos juntos no debería de convertirse en un hobby que nos separe. ¡Suscríbete al canal!